¿Cualito? Ya aprendí, ya aprendí ya No, yo fui el super wey ¿Quesito? ¿Quesito? ¿Ah? ¿Quesito? 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 El short se me critica porque no puede subir los copios Pendejo, la subo y no estar todo el día como tú metido Ah mames, wey Le iniciamos desde una vez, wey Quiero jugar todo el día, wey Yo puedo dejar de jugar un año y yo le llego y te parto a tu madre, papi Ah, la verga Si te lo digo, pa Estoy malo, wey Es más, Victo, vente a nuestro equipo, que se lo le salga con ellos Voy a ser que haga este pendejo, wey Que mierda habla, que estoy contestando A partir de... 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 Esto está bajeño de mierda Eh, que pedo, wey Que pedo, papi ¿Quieres que lo verguemos este, wey? Vea Voy a mandar una puta bomba a ese ciber, wey Bueno, no sé por qué aparece la cámara aquí, wey ¿Por qué? No quieres No quieres No quieres que te vean tu rostro No, se aparece... No está conectada a la cámara, wey Pero aparece... Me quina todo el... El snap cam Oye, por qué... ¿Por qué no te callas? Es lo que digo, wey ¿Por qué no te callas y me invitas a jugar? El gano ya te invitó Como uno que te invitó 20 veces, papi ¿Y ninguno aceptaste o qué? No alcanzaste ninguna invitación o qué verga, wey Puto leto, wey Estaba... Estaba... Actualizando el pincho de ese No lo actualizas, no lo actualizas Podría cobrar la entrada ¿Para qué no se jogue? Pero... Hagan un... Hagan un host ustedes, wey Porque... No está la verdad Lo peor que puede ser de... Como si no te lo digas, actualizar a OBS, wey Sí, sí, sí Ok ¿Anotado? Nah, que hijo de puta Eh, de tus jefas también Ya estamos invictados, apúrate Invicta, invita ¿O qué pedo? ¿O qué? Ya, ya, ya Dime los por cero Oye, ya ¿Cuánto versus cuatro? Erick Ramírez, gracias Sí, cuatro Cuatro versus cuatro No mames, pero... ¿Quieres otro cuarto? Cuatro o tres Ya... No, cuatro Ya tengo el otro ¿Ya? Ah... ¿Cuánto invicto? ¿Cuándo quieres apostar? Puedes, pendejo, a ver si es cierto, wey A ver si es cierto que te rifas, wey O si no habla tu morro, para que te cargue, wey Uuuuuuuh A la virgena, venga A la virgena, a la virgena Si eres tabasqueño, papi Se nota, papi Se nota, cabrón Claro, pues terminando 1v1 Terminando 1v1 Por fin habla, ¿no? Porque siempre es calladito Por fin habla No mames, no mames Ya, Rachel y habla aquí Ya le enseñó a hablar, ya le enseñó a hacer un bonitito, ¿no? Siempre es callado, siempre, siempre Va, va, va ¿Para qué voy a perder mi tiempo contigo? Es como el callado del salón, ¿no? El que de la nada se enverga y saca una pistola y mata a todos, a la verga Si, voy a hacer mi terror, este pendejo heeft un amigo check Perdón No donde salís de Vodcamper, si NAH Lo han visto en mi equipo, güey Frught Un momento pudo crexar Cleber Martinez Martinez muchas gracias por tu 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 PeRYAMOS NETI Si Permítame Pero guarda, todavía ganan incis Buah Gob, cerrado rápido Es REM papi tarda mucho que puedo me ante ni que anda mi aguilar tan bueno que debería cobrar la entrada pablo cruz gracias por compartir los crack que empiece la diversión tan bueno que debería cobrar la entrada para crear ustedes aguilar alex gracias por compartir y de todos los gobiernos no yo ando la guiado crea la placard en gala en mérito tienes el mejor internet de todo el mundo rené sánchez gracias por tu la hit pero crea este güey no crea la invicto ah ya no siempre lloran por el host y no pues la hago yo al igual drum se la cree vamos a invitarle al grupo porque dice que ya se habían ido no 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 ahí está todo no 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 ahí está todo es que es que me han dicho que es gg no hay 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 ya les creo muñeca me vas a querer, échaselo al perro mejor, ya se fueron los demás wey, bien wey, tu? se fueron? si wey ya se fueron, dos contra dos si quieres yo los guacho a ver si es cierto, ya me coste wey no se es mamon, dejate de jetería, tan bueno que debería cobrar la entrada, ya me ya me coste wey, yo les dije desde hace rato wey, cuando me miraste el mensaje tu gana, y le dijeron que si wey, pero de la nada dejaron de contestar, no, este Nachito fue a hacer tarea wey, y Garey dijo que ahorita venía, pero no regresó wey, papi mueve el culo papi, por eso, ya estaban paris con ellos, no estaban hablando ninguno de los dos, Brainer Castro gracias por tu naji, entonces? pues mañana, no digas mamada, Mary Jane, prende la pinche de consola papi, bueno, ya metete al huevo, no papi, date tu wey, pues ya son cuatro ustedes wey, no mames, ustedes dos, o dos versus dos, por eso son ustedes dos, ah, pues ya sabes que eres mi perrita wey, yo quería, si ahorita no vamos a poner, son Wambi, pinche shoulders, ojo, Wambi, a ver, vamos a ver ese Wambi contra el, el, invicto y el, y el de ganga, ah, yo en ganga, dénse, 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 va, va, cámara pupito, o sea, mañana le damos, más tempranito wey, te la vas de chicloso, porque puede que, caiga hoy ahí a tu casa, te voy a caer, te voy a caer, cámara puto, cámara puto, ahora, cámara, estás en el streamer shoulder, no? si wey, ah, sobre, cámara, Alan Mijangos, gracias por tu lajito, qué pedo mi Alan, qué pedo mi Brainer, qué pedo René, cómo andan papis, qué, qué, quieren GV, qué mapa wey, bueno, pues si yo ni tengo el pinche God, qué verga estoy preguntando, Danisio, gracias por tu lajito, o, ya vi, ejecución? No, pues yo pensaba que seguían ahí, para que así fuera, ejecución? no, qué idea, Wow, Vamos a ver al Ganga jugando 12 horas diarias a ver qué tanto mejoraba. Ajá, me conecto y ya anda por ahí, me desconecto y todo sigue por ahí. Oh, estás pendiente de tu dios. 12 horas diarias no mejore. Pero yo juego Ranky papi. Yo también. Solito, no necesito que me cargue otro wey. El Spectre, el Pixel, ellos sí wey. Pero el Ganga, nah. Va, ahorita vemos. Vamos a ver. Te vas de mochilita. Siempre te vas de mochilita papi. Te quedas bien. Axel Ramírez, gracias por tu laji. Ajá, sí. Piers Nivans, gracias por tu laji. Por aquí, mi señor. ¿Qué onda papi? A ver, buenas noches aquí. Bienvenido mi Darwin, mi Pollo, mi José Luis, mi Piers Nivans. Estamos aquí en un Wambi de caballeros wey. Que parece que hubo unos fletazos ahí. Se van a arreglar el Wambi en el juego papi. ¿Va? Pues vamos a ver qué tal wey. Ya estamos en el primer mapa papi. A ver qué rollo wey. Colapso temporal, gracias por tu laji. Ok, vemos a Invicto ya con Sniper igual aquel Ganga wey. Empiezan a meter chingadasos. Parece que ando laggeado eh. Ojo con los chingadasos que ya está prendida la cosa wey. Está prendida la cosa wey aquí con estos dos compadres wey. No sé si alcanzaron a escuchar al iniciar el directo wey. Que se dijeron dos, tres pletazos por ahí wey. Que uno en mochila, que el otro no juega. Que uno está conectado, que el otro sigue todo el día jugando. Y a ver qué pedos eh. Ya está tocado wey. Tocado por ahí los dos wey. 80 se recupera el Ganga wey. 100%. No mames wey. Vamos a ver qué acaban de decir del chingadaso. Vamos a ver bueno. Sabroso, sabrosa la cosa, sabrosa la cosa. Ok, parece que están callados papi, parece que están callados. Hasta dijeron que Shovelet está de agua. Jajaja. Bueno pues eso ya lo sabe mi pollo. Y eso no es noticia que tengamos que saber muy importante wey. Que pedo mi Sirius wey. Aguanteme wey. Porque se están dando en la madre aquí dos. Dos este que tiene Riña por ahí eh. Ok, lleva el Invicto una ronda por adelantado ahí por Adela. Agua es agua. Oh la virga pa chingadaso. Vamos a ver qué dicen en el party wey. Vamos a... Ay wey. Ay wey. Ok, parece que están callados wey. Le raspa la garganta. Nada más hacen por ahí wey. Jajaja. Dice tú y yo a la verga se mamó wey. Este... Vamos a ver qué pedo wey. Vamos a escuchar la party y a ver qué... Qué hacen wey. Qué se comentan. Qué se tiran. Ojo. ¿Cómo ves esto, Scholder? Muy poderosa la cosa ¿Qué piensas? Si trae, ¿verdad? Anda con todo, papi Ah, qué va Mi juego está Ojo Que mi juega dice por ahí, eh Es como un partido de ajedrez Todo en silencio Ya sabes qué pedo, mi rey No robes, papi ¿Qué pedo? Tú no estás jugando, pues Estaba jugando yo ahorita, güey Pero, pues Surgió este guambi Que se quería andar ahí No mames ¿Cómo lo bajó, güey? A la virga, güey A ver, vamos a ver qué dice A ver, vamos a ver Uhhh... Se... Ding Zed Oliver gracias por tu laggi Bueno pues parece que el Ganga ya acaba de sacar su ronda wey La de la honra wey y vamos a ver si puede conectar un comeback wey Aunque lo... Sinceramente se ve está muy cabrón wey pero puede suceder wey Venga wey eh vengan porque recuerden que los fletazos están por encima del Wambi wey Vamos a escuchar la party wey lo que dice No 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 Oh Youtube Ah A ver cuales O Pone ponme ponme dale papi que ya calenté Anrae clamao No. Gracias por tu lají. Queda uno versus uno, Sirius invicto, pues nada más falta que quiera Sirius y el invicto, bueno, Sirius quiere, pero falta que quiera el invicto, y ahorita le decimos, ¿va? Alex García, gracias por tu lají. Ok, vamos a checar los chingadazos que se vienen, güey. Dice, el planca no debe de faltar, es el trunco de la... está chupando el planca, lo que ya sabe cómo es. ¡Ojo, se lo regazó! ¡No mames, güey! ¿Te mandé mensaje en Xbox? ¿Te pasas? ¿A ver? A partir de este momento, ¿verdad que como estábamos reuniendo en la situación de Gilber? ¡Tiburoncín! ¡Tiburoncín! ¡Uh-hah! ¡Bienvenido, hermano! ¡Tiburoncín! ¡Uh-hah! ¡Suficiente con el tiburoncín! ¡Tiburoncín! ¡Uh-hah! ¡Te quiero mucho! ¡Bruz Arroyo! ¡Bienvenido a Delta Soldado! Gracias por ese follow novato, pero aquí no somos tan educados de mierda. ¡Ojo! Gracias por ese follow, guapo. Raúl Blancas, gracias por tu lají. Raúl Blancas, gracias por tu lají. Vámonos, humo! Raúl Blancas, gracias por tu lají. Raúl Blancas, gracias por tu lají. No anTraúl Blancas a Metronas. Ya se me asoretino. ¡Gracias! Ok, me escucho muy lejos. A ver, déjame checar, güey. A ver, ahí debería de checarme yo chido, güey. A ver, chequenme ahí mi audio, güey. Es que siempre hay un pedo, güey, que me mueven aquí, güey. Este, pues están los chingadosos, güey. Ya la primera ronda la lleva el Invicto, güey. Están peleando ahí lo que sería el Embar, güey. Están peleando lo que sería el Embar, güey. Ok, pistolita por ahí. ¡Ojo! ¡No se escucha! ¿Ya oyes bien? ¡No escucho! No mames, pinche uno versus uno más muerto, dice. Ya te oye, mejor, papi. Gracias a mi hijo, Sue López, hermoso. Pues sí, güey. Pues la neta la están pensando mucho, ¿eh? La están haciendo larga, güey. La están haciendo cardíaca, güey. Parece que se fue en banda, güey. Vamos a ver qué dicen. ¿Qué esperan, niños? ¡Hagámoslo! Os menéndez, gr. Gracias por tu nombre. Los menéndez, gr. fck, el deseo más. Ay no No le brinco Parece que se andan lamentando Y están por ahí al tiro A tío Shoulder hasta lo sueño Qué pedo mi Raúl Qué bueno papi ¿Es torneo o qué papi? No, no es torneo papi Es nada más un Wambi ahí Que se quisieron dar estos compadres Porque hubo ahí como que una riña Y pues de 2-3 A la madre lo tienen hecho cagada A ver vamos a ver Ahí para alcanzar la vida A nosotros Ojo Y le saco el Embaro a ti No, me está dando Arriba ¿Quién quiere divertirse? Nooo 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 Déjenmelo a mí Nooo 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 Ah como que 30 Ojo 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 Le voy al Invicto dice el Alex Pues recuerden que Invicto ya lleva un mapa wey Tiene un mapa de ventaja, güey. Y, pues, aparece que el Ganga lleva una ronda de ventaja. Puede, si gana este mapa, güey, se van a ir al tercero, güey. Ojo, Noche. ¿Noche? ¿Noche gay? A la verga, güey. Noche. Qué buena con ese Embar, papi, ¿eh? Qué buena con ese Embar que se le acaba de conectar en la mera cabezopla. ¿Qué es, Tio Chol? Noche, qué pedo, mi Raúl. Pues, nada más es, por así que, esas ofertas ni en compre. Chol, como dices, compache chui, o pepe chui, algo así. Ah, es el compache chui, papi. ¡Es el compache chui! Mi compita, el compache chui, güey. Este, ¿qué le iba a decir? Que, la neta, se van a ir al tercer mapa, ya lo vi, ¿eh? Tercer mapa, güey. ¿Qué quiso hacer, güey? Sí, la regó, güey, en agarrar las bombas. La neta, muy mal hecho, papi. ¿Qué tal el frío? Pues, fíjate que, pues, solamente el clima que tengo aquí, güey. ¿Qué pedo, patrón? Pase contexto. A ver, lo pongo en contexto de volada, güey. Lo que pasa, que, pues, iba a armar un 3 versus 3, güey. Pero, al final de cuentas, no se armó porque parece que los jugadores de Invicto, el equipo de Invicto, güey, pues, se fue. Estaba listo, pero, pues, ya ahorita ya se desarmó. Creo que unos iban a dormir, otros iban a... Etcétera, etcétera. Ahí van a ser cada quien... ¡Ojo! Y resulta que estos dos, que están aquí en el campo de batalla, güey, se empiezan a fletear, güey, o sea. Y, pues, dicen, pues, vamos a darnos un Wambi, a ver quién la trae de fuera. Y se van a tercer mapa, güey. A la verga, güey. Andan con todo, papi. Papi, que me está dando sueño. ¡Ay, la verga! ¡Ojo! Uno de cajas. ¿Unos de cajas, ya? ¿Cajas? Tomar. Tomar rápido. Aquí tengo al rey de las cajas. Oye, ¿y el 3-3, papi? Yo quiero jugar a esa madre. ¿Quién es el C-R-C-L-Fi? Es un amigo. ¿Quién es el Fifi? ¿A partir de este momento, llevarás el nombre de... Tiburoncín. ¿Es la cámara? ¿Es la primera, no? Bienvenido. Ah, no. Tiburoncín. Oye, ¿y el 3-3, Visto? Ya les escribí, pero se desconectaron todos. ¿No tienes más gente? Raicel Soto, bienvenido a Delta Soldado. Mmm, a ver. Gracias por ese follow, novato, pero aquí no somos tan educados de mierda. No. Güey, el Cholent habla en Pari. Güey, se siente bueno. Venga, tu madre. ¿Por qué no hablas? ¿Hablas? Estoy durmiendo, pa. Ah, mames. ¿Vamos a narrar esta partido o qué? Se arma, papi. Papi. Hagan sus apuestas. ¡Ojo! Apuesta, chat, apuesta. Dos hebras diarias de caja le ayudan algo. ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuu! O va a decir que no se la pasa jugando esto. Ya me encuentra, pa. ¡La virga! Se viene, se viene. ¡Los chiles! ¡Enemigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames, güey! ¡Hala! ¡Te traigaste esa bala, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡Ap! ¡Audo está fríamente calculado, eh! ¡Ah! Toda la noche, mi Eduardo, papi. Es noche, gamer. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Puta cagada en mi traje! ¡No, eso que... ¡Sí me ganó el primer mapa, pero está bien frío, frío, frío! ¡Ulice Santoro en la sespa! Él venía de una igualada, pero... Si hubiera jugado un minuto más, güey, te hubiera ganado. ¡Dicen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Enemigos! ¡Uuuu! ¡Eh! ¡Uy! 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 ¡Qué pinche recta, papi! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien este de caja como te enseñé, papi! ¡Ja, ja, ja! ¡El rey de las cajas, papi! ¡Ya sabes! ¡Quién vino a quien se proclamó rey de las cajas y le vino a ser cagada! ¡Rey de cinco! Juegas todos los días, 24-7 y ya era justo que ganaras Y aun asi te cuesta ganar, te tienes que meter a tu murito Ah, que mierda Ya valiste mierda por aquí No, ya baila Eso, arrojate Puta cagador A la verga Verga, verga Deja jugar todo esto Todos los días si sirven Si no que eres una verga Yo soy una basura Pinche idiota Oh Y que paso en impacto Esta la excusa que estaba frio Estaba bien frio si Ah si si Ganaste esta bien Ahora gana Pobreta Mierga wey Mierga es muy Me gusta esto No, no, este es una mierda No sabe ni que hacer De donde eres De donde eres? De Tabasco pa ti De Tabasco pa ti Andale Bien dicho Veracruz Pinche placarte con el pozol Que doy Vos ta hecha la ballenita La ballenita Willi Tengo la ballenita De neg constantin Te vas a dejar, te vas a dejar wey Y se los le hace el valiente cuando el placard te habla, ¿no? Pero el resto es callado como un marica, ¿no? Ahí sí habla A la verga No, te hizo cagada gangae, eres su perrita wey Pa' que el placard te hable, pa' que el gangue hable No, te vas a dejar wey Oye, pero acá peor, ¿qué? ¿Qué tiene que ver que hable con que esté jugando? Y ahí sí se hace el valiente, ¿no? ¿Pero eso qué tiene que ver? Ahí sí, ahí sí, ¿no? Independientemente si no estuviéramos en grupo, wey Estaría cagado, sería lo mismo No me la creo.... No me la creo... No me la creo... Cuidado otill Qué bien, que ya de lado... Qué bien, ¿qué es eso? S metres DOLOR PON AQUÍ OJO Con el orfeo No, este güey ya pedido sueño, güey, a ver, vente y shoulders ¿Qué pasó, parcero, eh? Ah, nada, por fin mejoré el gang-guenar Este güey No, 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 no.. ¡Ehi, Calamardo! ¡Ehi, Calamardo! Calamardo Sí, güey Calabardo, 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 Calabardo. Chingadazo, güey. Dile al Planka que vea what, papi. Dice Ray que vea what, tú. ¿El Ray de C? ¿El Ray de C? Sí, papi. Ah, sí, ya le contesté. Ya, papi, ya me reí mucho como Calabardo. A ver, chat, necesito ver tus corazones. Azul es rojo, me gusta, me encanta y me re, te encanta. Corazones rojos, azules, verdes, lo que ustedes quieran Ah no wey, se lo vi en una de... ¿Qué verga es papi? ¿Pues qué? ¿La batera LGTB o qué wey? Yo se lo vi en otro video, en algo stream papi, perdón Pensé que era aquí que estábamos sorteando tarjeta Ah, ¿en serio o qué? Oye Invicto No vuelvas a insultar a alguien de Tabasco eh Ah wey, eso es invicto eh Yo también soy de Tabasco papi eh, insultes a alguien de Tabasco pa la verga Ya te insulté allá al gajo papi eh Si no, sales igual la fiebre como... Un garras El Alex El Alex Papi, ¿qué haces papi? ¿A qué le das? No No, no, mostruí, tú solo sabes campearla y usted que se va a hacer? Cajas lo único que sabe lo único que sabe en Cajas yo también gané y que quieres entonces? un Wagger? no, no, no cante de cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasa, güey? ¡Sí, sí, invicto! ¡No hay pedo! ¡Pura bombada, eh! ¡Gigi! ¡Sí! ¡Gigi, papi! ¡No hay pedo! ¡Trate a todos estos perros de invicto de pasarles cagadas! ¡No, no! ¡Ahí estaba el Nash, no! ¡No, ya se fue! ¡Trate al niño aimbot! ¡Ah, sí, ya se fue! ¡Mmm! ¡No, ya se fue! ¡Nash y Drums! ¡Gigi Chat! 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 JaJajaja No se la responden Hola Shully re responsable QueSedO Mi Alex Vos de gb papi ahi 3 gb Dgb si gb Paqulation no PARTAMOR PAPiffer La Next Le pregunto que Vernon ère ¿Qué va, pa? ¿Quieres? Julio Nieves, gracias por tu lají Vas a jugar ok, Víctor, ¿eh? Pues aquí no habla Ya se bajó, de hecho Es gringo ¿Todo es en inglés? Papi Papi, no llores, papi No llores, baby No llores Vamos a hacer que estos dos pendejos invictos Ya mamá se la invicto Primero se la atabas ahí Ya invicto Eres un doble cara, eso es lo que eres Un pinche doble cara, güey ¿Pero por qué lloras? Te digo, te digo Te digo, te digo Te digo, te digo Si déjalo, papi Yo no soy resentido, papi Yo soy resentido Ya mamá se la entonces Dale las gracias entonces al invicto Gracias papi, gracias Por insultarte Gracias invicto por insultarme Yo no lloro, papi Yo no lloro No, mamá anda en la tiradera No, no, no No, mamá Con esa vocecita No, 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 no No llore invicto, ¿cómo lo ve? Doble cara, mi compa Tu mamá hace doble cara, ¿eh? Esa es Solamente cuando se duerme Sente cuando se duerme Sente cuando se duerme No, ni así me la vuelan este pendejo Güey que pedo me la lleve, papi No te veo papi, no te veo. Háblame, dime dónde estás, papi. Papi, tiene un tiro. No, si me vio. ¿Qué te veo? Mala mía, papi. ¿Por qué lloras, papi? Ah, es que me atoré, güey. Tenía ahí. ¿Hágate la verga de la boca entonces? ¡Chúpala! ¿Dónde está este güey? Está escondido como una rata, porque es lo que es. ¡Quesito, quuesito, quuesito! ¡Quesito, querida! Ven, ven, ven. ¡Miche, miche, miche! Y ya lo vi. ¿Está en ventana? Sí, sí. ¡Ya, soltero! Ayúdame, espera. No, eso es mierda. Vamos a matar con el arco, papi. No te vayas, nos va a matar. Quesito, quuesito. Nos va a matar, papi. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, miche, miche, miche! ¡Quesito, quuesito! Ven, ven. No se asoma la rata Te atoraste No mames wey Pensé que si te le iba a pegar No mames Quesito 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 Cómo suena mi voz del tío Pogo A la verga pero es que se la maman wey Su verga wey No sabía que te les gustaba la verga campechano Jajajajaj Ahí está es un bombón Y Mh Ruff Ja es mi perra pa Eres mi perra Tu tambien pete Que me merga me merga Puta madre Merga wey Nada wey Pero hay nada Que hueva wey Nada wey Redding 如果你 No way el blanco bien tóxico se moja se moja mi chavo voy por una coca aguante no mueras ganga y dame chance de comer algo no voy a ver ni me voy déjame naiper papi déjame naiper deja que lo agarre puto salgo ultimo agarra no me vale verga me vale verga me vale verga que esto va a matar eh me vale verga pa puto que eres bro pensé que los tabasqueños eran de huevo se puto se puto se puto se puto se puto se puto carlo hijo de mierda queda el mio eh no mames shoulder que pego no mames y a mi me la volve el tuyo ahorita tambien que es el shoulder? ah que esta por alia nooo este wey no papi ruchalo por que que ver que haces que te lo hacen una puta racket no mames wey que me quieres hacer wey verga wey te dios que este pendejo mire a donde mas? a donde puta madre mas wey a donde puta madre mas wey sabia que si agarra a esta esquina iabas a vagarme wey ya cállate camacho duermete mejor puto camacho cabeza de piña wey no se que habla ah no es cierto mi camacho como andas papi voy a tener que ir a hacer este abas con esta y me dan eh se va a dar eh ¿Dónde está este perro, güey? ¡Mántale ahí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ganado por el humo ¿Dónde está la ratilla? Agárrala, agárrala No, agárrala ¡Qué mierda le tiras! ¿Dónde está? ¡Márcalo, güey! ¡Ya me llevó la verga! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Viene una de humo! Este mamachos dice hasta escupí mi café y dice que andaba tomando ¡Jajajaja! Papi, no estés humillado Es tuyo, papi, es tuyo ¡Jajajaja! 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 ¡Uli! ¡Tabaqueño contra tabaqueño! ¡Jajajaja! ¿Ya viste el line porque carga? Solo con su pinche crono puede este güey ¡Jajajaja! 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 ¿Qué hacemos? Papi, hay que darle otro mapa, está chido, está rico Con un... Un que sería bueno, güey Ha reclamado un... ¡Funda, un funda, un funda, papi! ¡A huevo, papi! Pero hubieras quitado el boomer, hubieras puesto ahí puro... ¡Puro humo! ¿Qué? ¡Puro humo! ¡Jajajaja! Un... Por otro serio Déjame, adentro mí, este de... ¡Vuerto! Vuelvo, mormo Ya sabes quién es el rey de las cajas, Topi Tu vas a cajer O va a tener que ir yo por la caja Ve... Ve afuera este de... Víctor Ok, ok Es cada ese pendejo que te llega... Te llega... ¡No juegas, Víctor! ¡No juegas, Víctor! ¡Vá afuera, Víctor! ¡Quince años tenía a tu hermano Cuando las nalgas me dio a los 10 y 6 cumplido me la llevaría chupan ya papi ya oh manu mira estoy retrasado tan bueno que debería cobrar la entrada Alex García gracias por compartir mi amigo 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 mamá me no tengo nada Tiene una pala, ¿verdad? ¡No! ¡Qué pedo! Y hasta me había regresado por la misma, ¿eh? Dime cuál fue mi error Papi, trata de mantenerlo, papi, mientras yo mato a Invicto, güey, te ayudo ¡No! Oh, Víctor, qué pedo, papi, ¿eh? No te dejes, ¿eh? Tu perra es el pendejo ¡Cállate, verga! ¡Cállate, camacho! Ah, esa fue cegue Ya, va a empezar a llorar a la verga No sirve esa pesega Verga, verga ¿Qué pedo, mi Richard Ávila? ¿Qué pedo, este, Diego? Aguántalo un poquito más Un poquito, dame nada más Dos segundos más, papi, lo que acabo No soy tan precoce, güey, para acabar así de rápido como tú Aguántame tantito, papi Manténlo, manténlo ahí, güey ¿Ya? Te he metido en shoulders Apúrate que ya me vengo A partir de este momento Llevarás el nombre de... Tiburoncín ¡Tiburoncín! ¡Bienvenido! Ya me vengo, güey, ya me vengo ¡Bienvenido! 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 ¡Gracias por ese follow, novato! ¡Pero aquí no somos tan educados de mierda! ¡No, güey, que me iban a cruzar como quiera, güey ¡Voy adentro, güey! ¡Voy adentro, voy adentro, voy adentro, mejor, güey! ¡Voy a hacer mierda ese puto pinche mierdero este que está hablando! ¡Panzón! ¡Cachete de Kiko! Bueno, negro, cálmate, cálmate, cálmate El invictor sí te dijo, eh ¿Pero por qué lo mamas tanto, papi? Ya, ya pasó No soy resentido Por eso, ¿por qué mamas, papi? Nos fuimos, papi, nos fuimos ¡Es tu chamba, papi! ¡Es tu chamba, ya, güey! ¡Ya sabes qué hacer, papi! ¡Ya es tuyo, güey! ¡Ya sabes qué hacer, papi! ¡Ya es tuyo, güey! Aplique la 15-12, invictor, ya sabes qué pedo La 7-16, mi ganga, ya sabes qué pedo La 13-14, mi invictor ¡Eso, eso! ¡15-18! ¡15-18! ¡No! ¡No! ¡Me vengo! ¡Está hecho cagada, güey! ¡Está por la mierda, güey! ¡No! ¡No! ¡OP! ¡Oh! ¡MAKEA! 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 ¡Sí, V능! ¡La puta, la puta, la puta, la puta! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Túbale! ¡No! 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 ¡AII! ¡Vinc Matthias, tu me diga la deep delante! ¡No! 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 ¡No, güey! Es tu puta perra wey, no es más wey Oh wey, no, no Quieres adentro o afuera ganka? Adentro vamos Se me pasó el mío, se me pasó el mío Ya vi, ya vi Está hecho cagada, está hecho cagada el mío wey ¿Dónde está el mío? Márcamelo, márcamelo, es nuestra perra ya wey No me tiran el drop Para su madre wey, chingada su puta madre wey Te digo invicto, una runa que sacan es una mierda Son nuestras putas ganka, no hay más wey Ya vi Ya vi dices de los p**** Estos wey no las tolan wey Vamos a cerrar este pedo 5-1 Víctor ya sabes que pedo Uy, se fueron los dos afuera o que? No mames cabrón Ya me bajó wey, haz lo tuyo wey porque valió verga wey Aguu güey, ay coke Pana mames Como me vas a bajar nomás con este Lancer? Vetalo a mi Saludito mi pinche Juan Pablo y este y gracias por A ver, espérate, cancélalo, cancélalo Ojo el hack, viste papi el aimbo que me metí ahí No mames, me metí una puta bolancer encabronada Espérate idiota Fue activo o qué pedo we A la verga, como les esperaba papi eh Nacher Y se, marchó Manece mensaje mi Juan Pablo y te invito a espectador we A ver si te deja entrar we, cuál eres papi Recarga activa mis nalgas No mames, estuvo muy verga we A verga la cagamos tu chulo Mira como salimos A la verga, no pedo Vamos por ellos Como bajas de uno Dale uno pendejo, estabas tocado we, como lloras cabrón eh Papi me atoré we, no me dejas ir por la coca Estoy atorándome we, puto cuernito we, tala verga No puedo ni pararme, literalmente me ando hasta meando también we Dejame a mi centro papi, de ahi lo hago mi perro este en caja No le dispares al otro No le dispares al otro No le dispares al otro, que? Debe decir que cero que pendejo, no mames Ni vale verga we Te sale mierda o te pongo un tapón Esta mierda me tenía que pasar Venga papi Ya empezaron a abrir No we, me hizo cagada we, no le hice nada we Que como lo hago? Buena pregunta Compache chui Compache chui, no mames Si tuviera el compache we, con ese wei si we Ese vato es amo de las cajas y de todos los modos Chúpalo Enemigo marcado A la verga como voy a volarte Verga we Ando valiendo Como corre? Como corre? Si No Nah Ya era tuya papi Ya Yeah baby Vamos a cargar Cámara Miguel papi No Ya Si Vamos a enseñarte como se hace Cuidado Puta madre pa chingadaso ¡Nemesías! ¿Cazador? ¿Cazador? Lo vas a chupar ¿Compache? Ya vete al centro, ya me voy a mi muro Vane por ti Te he hecho mierda Te he hecho mierda Que buena No mames Te cagaste Vueltería tan en el suelo como mi perra Que es Ya he puesto en 4 como le gusta A las 4 les encanta en 4 Que yo nunca fallo como el 24 Como de los Lakers Que siempre las gorras de chingar Ningún ascensor ¡Vamos! ¡Ahhh! Me lo hizo bien ¡Que empiece el juego! A ver Yo le estuve disparando ¿Estabas robo yo de casualidad? Tantillo me rusheaste pero como Empecé a apuntar Al otro lado Ya no me hiciste tanto Hay que decirle pape Para que aprendan a jugar ¡Dark! ¡Podemos hacerlo! ¡Que nos ataquen con todo lo que tienes! ¡Se la cagó! Ve y le di un tirote ¡Puta madre cabrón! Me atore ahí con este güey Le dejé 50 ¡Api gracias por tu lajito! ¡Api gracias por tu lajito! ¡Ice! ¡Marcho! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Api! ¡Rápido! ¡Nooo! ¡Papai! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Dios, Dios mío! ¡Cuidado, cabrón! ¡Buena, güey! ¡Aaah, güey! Se llevó a los pies, güey. ¡Pero puta perra! ¡Qué pedo de mi errói, güey! Pusieron un puro bot. ¿Puro body? Ok. Es que también ven mi ping, mierda. ¡Sí, vamos a enseñarles cómo se hace! ¡El enemigo localizado! ¿Te ha tocado ahí mismo el short? ¡No, mami! Ya me desegro por querer darle el tuyo, güey. Papi, mata el tuyo, papi. Papi, lo voy a aguantar, güey. Este güey acá no me mata. No, mátalo. Es el... La presa. Va. Ah, es la presa? Es la papa. Es la papa, papi. Es la papa del equipo. Ah, ya. Sí. La papa el equipo de shoulder del otro equipo, eh. Para yo ser. Jejeje. ¿Estás peticiando? Bueno. No le diste nada, güey. No mames. Ya cayó, papi. No. No le diste nada. Te y fue al ganga. No, no me dio, güey. No besamos, güey. Igual al ganga 60. Güey, ¿sabes cuánto? 10% si lo bajaba, güey. Sí. Ni pedo, pa. Ya ese güey está hecho mierda, pa. Y ganga luego se iba a... A pusar como retrasado. Nada más me volteó y lo voley ya, pero... No lo vayan. Jejeje. 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 Hay un montón de tipos que nos hallaron. ¡Vamooo! No te creo que haya fallado ese tiro, güey. Es el miedo, papi. ¿Por qué te tiras al suelo? Blanca, no llores, papi. No hay un grupo de giras a jugar 4, güey. Y puse a alguien para jugar. Y... 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 No... Te담 la tuca, papi. Porque... Hay que ayudarlo, o sea, manténlo ahí, o sea, yo lo puedo hacer cagada. Sí, pero mira, date la vuelta. Date la vuelta. ¿Cómo me gana el tiro ya, girando, güey? ¿Sí saben jugar? Lo que echamos, lo que echamos es eso que se pare. Lo saco, Shuggy. ¡Médico! ¡Uma, umma, güey! ¡Ah, güey, ma, güey! Eh, papi, agárrate las cajas. ¿Qué quieres ver con el clip? Ponte Rey de la colina. Va, un rey también, Halo. Me mama el rey, eh. Ahí va el rey. ¡Estoy diciendo que me mama el rey, pedazo de mierda! Sí, de este lado te amo, dale. Cuídate. Ah, tengo que ser malo ya, ¿no? No quiero jugar. ¿Otra vez? Cajas. ¿Qué onda? ¿Otra vez Cajas? Agarra Cajas, güey. ¿Quieren rey? Agarra Cajas. Agarra Cajas. Ponte Rey. Lo sacamos. Ponte Rey, déjate mamadas. Lo expulsamos, chumbo. Si quiera, joder. Si quiera, joder. A partir de este momento, llevarás el nombre de... ¡TIBRONSI! ¡TIBRONSI! ¡UHA! Bienvenido hermano, ¡TIBRONSI! ¡TIRONSI! Vale, ya voy a poner la prioridad. Vale. Durán bienvenido a Delta Soldado. Gracias por ese follow novato, pero aquí no somos tan educados de mierda. Jueguen Ranks. Pues yo quería jugar Ranks, pero ya sabes, esplancarte parándose su culo que él es el mejor, como siempre. Sí, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? Ay, ponga privada porque yo soy el mejor, wey. Puta madre. Puto llorón de mierda, wey. Sí, de verdad, wey. Ah, wey. Mañana voy a trabajar, wey. Que verga, goti. Ya que te oye, goti. ¿Tú vas a ir, show? Espero y Dios me dé fuerza para levantarme. A partir de este momento, llevarás el nombre de... ¡TIBRONSI! ¡TIBRONSI! Pues ya está a la privada, mi Juan Pablo, nada más que pues... ¡TIBRONSI! 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 Ahora sí que está como que personalizada. ¡TIBRONSI! 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 Je. Carlos Lot, bienvenido a Delta Soldado. Gracias por ese follow, novato, pero aquí no somos tan educados de mierda. ¡Vamos! ¡Demuestren su valía a la fe! ¡Un poco de verdad! Tengo con el miedo. Igual. Número. Mucho. Hasta afuera. Cómo no le metí puto lato Hoy hasta me dio la panza Estoy apretando mucho el chiquiloso No lo veo 60, la marca 80, 80 el chico Para mí que está muerto ¿Cuánto le hiciste? 80 No le hice nada Estaba bien tocado Me quedé con Invicto Te la das 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 Me cansas de bajarme Papi Dale que yo me vengo Shoulder No hay nadie va aquí Papi Agarra voy para allá Y ya como loco A ver si puedo A ver si puedo A matar el boom Que no se vaya No se me va a ir Se me va a venir Va a coger el boomerang Y ya como loco Es el Ethan Isla Acabez Que no you No se me está Es la suele Él va yo No hay Caprón Augusto Caprón Gasto Caprón 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 Talent 누레 Caprón 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 Papi, chúpala. Papi, ya va un venado. Ya lo vi pasar, güey. El venado. Y que no me digan el venado. El venado. Papi, aguántala, papi. El venado. El venado. Papi, déjate mamada, papi. Lo bueno que aplode esa bomba. Papi, ¿qué hiciste, papi? Trae mucho lag, papi. Es lo que le digo a este güey, que se me sube el ping, pero no. No me crees, papi. Así que... No es lag, papi. Shit, güey. Cruzadoni. Vale. a la verga wey por la espalda el boomer ojalá y los mate en mi choque que deje ahí ocultamente esta mal brinqueo, bien feo ¿tendré, poキ? está bien está bien lo sentiste, ¿verdad? lo sentiste, ¿verdad? lo estoy dando, popi lo estoy dando, popi la marca, popi Buena papi, buena Métete papi, métete Métete papi, que ya me campeaste Te la das papi Agarra su puta madre Mi chavo Métete papi, que ya me jajaja Verga wey no le hice tiro Ah no le hice nada Papi es tuyo papi No ya caí wey He hecho cagada wey Dieciséis golpes, setenta nada wey Dieciséis golpes Si con la de este wey Pa mi que me hizo daño el chile wey Canel que se esta metiendo Señora Pop Es el gordo y su amigo que le gusta el chile Cámara gana ya hay que ganar este pedo papi Si papi que te pasa Se gana papi Papi pero usa 20% de tu cerebro Wey por que no lo vuelo wey Sentí una actualizada ahí wey eh Te llegan te llegan papi te llegan Aguantame Le estoy dándose wey Te echo cagada Es mi puta corre wey Alcánzalo No tienen bombas wey En agua Que fueran como unas perras Ahi estaba wey 81 wey Ya te lo había marcado eh No mame No mame Te echo mierda Te echo mierda Jeje Tengo que llegar Jugará solo por equipo es lo que quiero jugar pero No mame más rápido no me suena Quieren darle aquí a la 2 vs 2 wey Eso tiene que doler Eso tiene que doler Dale porque te llegan A la verga no llegue Esta en el boom Esta aquí bajando a la izquierda Veinticinco no mas hermano Shull andas como triste? Si papi me quiere abrir la panza wey Veo que me va a dar chorrillo wey Es papel en el ciber No hay wey Me va a cumplir la maldición wey Jejeje Voy a acabarlo WAA99 Me voy a mover 어 O E He Puta cagada wey, eres una puta cagada wey No, no me hizo nada No, wey Pensé que sí, hijo, puedo te pushar Ojo, timing Timing? Miming? Todo no cayó, eh En la grúa Yo estoy contigo Papi No, no le di nada Papi, chúpala Hala, pero que ya estaba ahí Ya estaba ahí, papi No, no le di nada Va por el bomber El shoulder Papi, no corre Ya, rompe wey Es tu perra, papi Tengo que presionarlo contra contigo Rompe, rompe, rompe 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 Ya va a liberga Que onda mi Carlos Buenos días o buenas madrugadas, papito hermoso Dale por ti No, wey Me casquillé, wey Ay, no se lo... Jejeje Como se agachó No, me voy a seguir Andola guiadísimo, hermano 200 de ping Papi, no brinques Pasen el Gears Gears 4 Ahí está la papa La papa, ¿dónde está la papa? La papa caliente se quema... Nah, wey, ya me la pegó Se quema, se quema la papa caliente Papi, no huyes, wey Se quema, se quema la papa caliente Te echa cagada la papa, wey No, wey No, wey No, wey Papi Ya quería hacer un QR en mi, wey Si Papi, déjalo, que se diviertan, papi Papi, usa 20% el cerdón Que se diviertan, papi, mientras ando lageado Que no lo voleo Guau, que no se murió Guau, que no se murió Ojo, ya estaba por este lado Papi, ya salgo, papi Papi, ya salgo, papi Se sigue, eh Poco si me sigue Projísimo Mira, wey No debí salir, papi Ah, emo, gai Papi, chúpala A ver, uno por uno, ¿quién es el bueno? Ahora la chingada a su madre, ¿quién es el bueno? No, wey, puta lancerdo JaJajajajajaja Acá anda, acá anda el lancerdo Bien, poco Fernando Quintero, bienvenido a Beltrà Soldado Gracias por ese follow, novato Pero aquí no somos tan educados de mierda Va, le fallo, no? Poco, poco Poco, poco Me quiera matar con el QR Se siente una perra Buena papi Papi levántame como un hombre Papi esta aca el demonio Puta mierda Dicen que no trajambo el maldito Papi entra ya Ya ha metido sus porterias papi Afuera esta el otro Allá me lo chingo papi, marcamelo No Metete papi 80 80 Chúpalo Buena, buena, va el otro Salte, salte Salte de closet, destápate, quítate el esmalte Déjale taparte Que nadie va a retasarte Levanta, te ponte Que tu eres callejera Cambia esa No, papi, que hace No, we Que buena play Que buena play Ya lo escuché Yo tampoco vi Escuché donde Donde estaba riendo Y ya estaba en el oído Que buena play Que buena play Que buena play Presumida Llebrón Chillona Llebrón Nalgón Papi uno versus uno papi Pon ya arranque Papi ya arranque wey Ya Si ya, ya arranque Ya ponlo por equipo Ya expulsa ese que esta ahi no se quien sea No No Puta madre su madre Dios No voy al contrario Si Ah, yo me voy Yo los dejo todo ya ¿Ya te vas? Si, ya todo bien Todo bien Todo bien Ah, ya me tío Tengo sueño Dale wey, descansa Dale, todo bien No lo vuelvas a decir, panzón Dime Tama de hoy si me ha resentido que yo wey Ve Hala verga Ya ni yo Tranquilen Vestuline Como lo llamas en su madre ahorita wey No la va a olvidar ya Va a suñar la verguisa que la gestimos ahorita wey No, este Va a tener pesadillas del OneV Va a tener pesadillas Igual Ve, aquí tengo alguien ¿Qué tiene que? Dile el cachete, es que no llore ¡No llores, papi! ¡Cachetes! ¡Cachetes! ¡Gigi, papi! ¡No tengo necesidades! ¡Papi! ¡Chúpala, papi! ¡José Pérez, gracias! ¿Hasta qué hora, papi? Eh, le voy a dar como hasta las... ¿Dos? ¿Una? No lo sé. ¡Encontré el patito, Juan! ¡Ay, ay, ay, papis! ¡Ay, ay, ay, papitos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Solder, pásate al Gear 4! ¡Soy pobre, papi! ¡Pues estamos en Gear 4, papi! ¡Blanca! ¡Dime! Casi No, no, ¿por qué? No llores, papi ¿Ya no vas a aprender o qué pedo? ¿Qué? ¿Ya no vas a aprender o qué pedo? ¿Por qué? Digo ¿Quieres que prenda? Aquí tenemos un lamehuevo topigo Ay, es que me hagan, yo no me pongo nada ¿Qué? Papi, no carga, papi Oye, este mono nunca me lo he puesto, la neta ¿Cuál? El... Killer Mike ¿Sabes cuál es? Sí ¿Rapero? No Puede ser rapero, ¿cómo no? ¿Qué no, güey? El pi y el killer Mike son bien en un paquete, pero son raperos, idiota Por eso, pero yo te estoy diciendo que no es el rapero Imbécil Jo, esa... Yo, esa... Ha che guessed a un flask eh A la de ser cenado, güey, se mira bien verga, güey ¿Tú dices J-Killer? Yo tengo una crecida y le pago los KILLER. Ah, no, no es eso, güey. Papi, no sé qué mierda hago aquí encerrado, güey. Ay, chile, güey. O sea, díganme, güey, qué mierda hago aquí, güey. Qué putos cojones, güey. Mira que ni partida, caro, güey. Pusamos cuatro. Pusquen... Nacher. ¿En dos versus dos? Ajá. Pues, ¿saben? Sí, invita también a buscarlo por equipos tú. ¿Por eso buscan ustedes? No, pero buscan nosotros por equipos. No, pues... ¿Cuál es el resultado, papi? 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 ¿Cuál es el resultado? Gracias. Gracias. Vamos a cargar dos diamantes y yo un Onix 2. Yo te digo que lo busque. Gracias. 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 Ya estoy buscando, güey. Dacher. Dacher. No, un duelo. ¿Cómo está que le dejan hacer noche gratis? Qué pedo, pinche Ángel Sánchez, güey. ¿Cuál noche gratis, papi? Ojalá, papito. Así es, mi mar. Soy Soliman en el ciber, papi. ¿Ya te encontró, venga? Sí, ya. No te veo aquí, eh. No te veo aquí. No te veo aquí. No te veo aquí. No te veo aquí. No te veo, papi. La gente estoy feliz, güey, que se hizo una buena obra hoy, güey. Sí, papi. Sí, papi. Tiene que pasar esto sin que tuviera que pasar. Dile que me abran. Abran. No. 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 No hay que tenerlo ahí conmigo, por cierto. No veo No veo en la gente, no hay gemo, es que yo veo Kermi, Kermi Ahí está tu maldito Kermi Kermi, 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 Kermi 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 Kermi, Kermi Kermi, Kermi Kermi, Kermi, Kermi Kermi, Kermi, Kermi Kermi, Kermi, Kermi Kermi, 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 Kermi Kermi, Kermi Kermi, Kermi, Kermi Kermi, Kermi, Kermi Kermi, Kermi Kermi, 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 Kermi Kermi, Kermi, Kermi Kermi, 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 Kermi Kermi, 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 Kermi Kermi, 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 K ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no jugaste con el Ganga? ¿Por qué no sabría? Pues también te pasaste de verga ¿Por qué? ¡Te ganga! ¡Ganga! ¡Ganga! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, sí! ¡Es que yo sigo laggeado, cabrón! Ya, vas a empezar a llorar, ¿Vas laggeado? ¡Es mi puto ping mierdero! ¡Es un pozo, esto! ¿Tú tienes... ...80 de ping? Es que se baja y se sube de repente, wey. Se traba el juego tantito, wey. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No entiendo qué pasó ¿Eh? ¿Eh? Tiene 60 de ping Se me traba el juego, güey, en el stream se ve, cómo se está, güey ¿Sabes por qué es? ¿Por qué, papi? Güey, tienes lleno de tu espacio ¿Será? Sí, bórrale cosas de la compu de juegos O por qué tienes todo en ultra, checa la configuración del video No No Recomendado, güey En medio No En medio, no En medio En medio Creo que ya es Ya es No, sigue, güey ¿Ya? Sigue, sigue todavía, güey Sí, 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 sí Mejor ya Es la misma mierda Es la misma mierda, güey Lo voy a poner en baja mejor ¡Unome, sí! Espérate sudo del ping Espérate, se acaba de golpe un poco, ¿A? Es la función baja, papi Tungle media que me ima como un anime janga que pedo papi janga que pedo estoy con mi compa porque no pueden ganar camara mi alexi descanse tambien papi tambien se me trae mucho el directo sera el wifi no es el wifi a lo mejor es el directo se atora no? ya le baje a baja con medio esta bien tambien se atora un poco me vas a mamar bueno que verga quieres we la mami mame la verga we que lo mame que lo chupe como un como que verga es que tiene como una minerva janga jimmy alan voy a ver que elimino wey ¡Suscríbete! 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 suficiente con el tiburoncito ¡El tiburoncito! ¡Lanté a rumbo! ¡Siéntate y hay que ir! Cristian Cortes, bienvenido a nuestra soldada ¿Puedo jugar? Gracias por ese holo, novato, pero aquí no somos tan educados de mierda Ah, ya, pues, puto mamón Espero recibir ¡Atención a lo que quiero! ¡No miras ahora! ¡Vamos allá! ¡Oh, Simón, pase y si no hay problema! ¡Ya estás, hermoso! ¡Blanca! ¡Lady! ¡Gato madre! ¡Blanca! 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 nos topamos dos veces, pero era el de... ah, eras ese, papi andabas trygar, entonces, me luchan ahí, tío chequeo y 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 puta madre, pedazo de idiota, y 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 No encuentras papi No encuentras No encuentras Mejor vas a tener que buscarle mi Miguel A la verga ya te metiste aquí A mi también se me demora el resto Dice ya si no date loco Ya estás mejor Pablo Inicia al mismo tiempo Y a ver si nos topamos O te unes en mi equipo O sea hay que iniciar al mismo tiempo Unete en planca Plancarte Ya la esta buscando La carte Hey Hey Unete La sacamos sin ti La sacamos sin ti No mames Claro que no wey O sea que te pasa wey La neta wey Al pensar que nada mas por ti podemos ganar wey O sea que pedo con tu vida wey No pienso wey O sea no me siento lo suficientemente competente Para ganar una partida solo wey Solo cabrón No como Miguel que anda llorando ahí que lo invite Ay que vas Si no puedo salir de salir No puedo unirme a caer y no encontrar ni mierda Eres la verga Miguel Que tal estan Que tal estan Sali una mierda Na la verga wey No mames Me voy levantando No hay pero Saben quien siento que es wey El pinche relative wey Agua por si puede ser el Es noche gay Claro que si me is ahi wey Quien tiene el arco A donde esta Oh no Veo 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 No veo 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 No, no trae uno Me matan Miguel No Ay Donde salió ese G No mames No mames Si me revienta ese Berga Puuu expression Eso Esa verga lo hallo muy... muy caché Hay dos a la izquierda Los que están en el centro, ahí en el canto están a la izquierda Ya me lo ibas a robar ya, ¿por qué le vas a robar? Uy, vamos a ir perdiendo, esperen, esperen Me ayuda Está en frente, hay que matarlo, que no se vaya, que no se vaya, que no se vaya, que denle, denle, pistola, denle, pistola Denle, quítensela, Nasser Tengo una acá, ayúdenme, voy a caer ¡Ey! Quien a la derecha No, ve a uno, ve a uno ¡Wey! ¿Cómo caigo, maldita sea, güey? Puta madre, güey Me dejaron por la izquierda ¡Atero, no, no! Güey, dejaron la puta mierda ahí, se mataron de guerra, cabrón Pensé que la habían matado Yo la bajé Sí, pero pensé que la habían matado, güey ¡No! 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 ¡Noventa y nueve, cabrón! ¡Mierda, güey! Pero si es que ustedes dos, güey Yo la bajé, güey, me volteé a esas güeyes, maté a dos de este lado, güey Ya que ustedes no pueden matar una tirada, pues tampoco es pedo mío, güey No llores No llores No llores No llores ¿Por dónde vamos, Varchanko? ¿Qué quieres? ¿Quieres? ¡Esto va a ser totalmente alucinante! ¡Lanzando humo! Uy, aquí están todos, aquí están todos Hay uno, aquí están todos Uy No tienen nuestras 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 ¡Quítate! ¡Quítate! ¡A la verga! Tengo uno acá... ¡Uy! ¡Me tumbó! Me tumbó y un tiro está con uno real ¿Subió uno, eh? ¡Subió uno! Está malo ¿Quién tiene el arco? Yo ¿Dónde está el delantero? ¡Ah! ¡De marica! ¡Ve tú! ¡Bardo! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡No, tremenda tela! ¡Falta otra! ¡No, este hijo de cubrimos! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Falta otro! ¡Se gana, güey! ¡No! ¡Pero ven a lo ven a lo ven a lo! ¿Dónde están? ¡Ahí está, se paga! ¡No, tiro! ¡Miguel, no grites por ti! ¡Miguel, no grites por ti! Perdón, me emociono. Ok, ok, ok. Se me gira como un anime pvc. ¡Al asesino de larvas! ¡No le da miedo a esos putos insectos! ¡Humos fuera! ¡Para mí! ¡Uy, parce! ¡Supre, quiero volar! ¡No, le depres acá! ¡Le depres acá! ¡Perdón! ¡Le depres! ¡Le depres! ¡Le depres! ¡Le depres! ¡Le depres! ¡No le depres! ¡No le depres! ¡No le depres! ¡Us! ¿Es el mal de este? ¡Es el mal de este de abajo! ¡Acávemoslo! ¡Qué puto shul! ¡Ja, ja! ¡No le da ni verga! ¡Suscríbete! No, no, pero es consciente que no dura Hay dos, hay tres Papi, no rode, papi No, baila Papi, no rode, papi No, baila, diamante, qué pedo, Carlos Manda mensaje a la página, papi Y en corto se arma el trato, papi Ando con accesorios Ah, mandame mensaje a mi Carlos y no hay pedo, papi Cuando te quedas conces por subir, que sea noche, todo el pendejo ¿Eh? A dar huevado Me iba a matar a todos, la bomba Por eso no te quise levantar Vi la bomba, yo sabía que te levantara A ver Yo te lo mato Ya mato el de arriba eh No digas mamadas Dale pues Miguel, algo papi No tuviera pelo porque No se hijo de puta me joder Antes no me tomo con ese quiero El primero Uy uy Puta Vamos perdiendo oh No Hay uno ahí detrás Y es de arriba hay dos 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 Como quiera, si la quieres hacer te la paso Si no, no neca Es el El tío El tío chillon ponle El espacio tío Espacio El tío Plancarte con P con C No, escribalo en el stream ¿Qué música te gusta papi? Para ponerte ahí ¿Qué música te gusta papi? Para ponerte ahí Puta una de Bad Bunny o qué El tío Plancarte Bad Bunny Papi Papi no te duerma Me estoy durmiendo papi Es que como que hay unas horas que hiciste de sueño Igual a mi Y no como que de sección Pues a mi me gusta el rockcito Pues a mi me gusta el rockcito ¿Pero esta en la parcera? ¿Viste? ¿Lo esta transmitiendo ahorita? No, yo no Es un radio muy inteligente Bueno, ya vengo mientras encuentras a bailar Ahí me suscribí Ay hijo de su chingada No suscribí, nomás dase tu follow Me gusta Ay hijo de su chingada No leí, me gusta eso Es lo que sé Papi, suscríbete que suena la alerta papi Pero es que este no, no creo bien No sé que vez se me hizo el canal ¿Eh? Papi, ahí donde ves el corazoncito verde papi Ahí métete güey, hasta que Siguiendo Siguiendo, listo Pedro Va güey Empieza a mandar estrellas y cuantas madres papi Ah si ya Espérate Empieza a mandar esos pinches pesos colombianos papi No, que triste Ah pero que Miguel Oncha El Pancho Ah mira nada más el Pancho Domingo Gómez gracias por tu lajit Mira nada más el Pancho Mira nada más el Pancho Papi pero no veo que saludes en el chat papi Parcero Parcero Papi no te duermas papi ya quiero dormir Ya se fue el pinche parcero güey No te duermas papi No te duermas papi No te duermas papi Estas más papi No te duermas papi No te duermas papi pinche pancho como va la quest mal papi mi primo es el sniper matar a nuestro mejor elemento no, yo sigo vivo papi por eso tiene el sniper casi lo mato no, shoulders casi lo mato, quería matarle al sniper no, pero tenia 3 papi, yo siempre me enfrento contra 3-4 uy uy si es que se mata tengo algo ojo me baila espérale papi date un pericaso ay 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 no estaria nada mal no me ha dado nada mi Emanuel papi manda mensaje papi son pura mamada son pura mamada papi ustedes colocada a ver si estan bajando por las escaleras no 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 voy a caer compadres vamos a atacar ayude hijos de toda su en pedo we ya cállate tu pinche Alberto we esa mamada ya la dijeron a Alberto de que fui a llegar a echar unas cagadas y pura mamada no literal me dejaron morir we para que no gane mi pi we no hay pedo buena uy marica se tiró mira como se va la nacher we a su cabeza esa we raja fiel que a todo lloras we es una mamada we quien es Alberto Pinedo? esta pendejo ese we un colombiano donde esta? ya sabe ya Alberto pega tu baño papi duermete me quemas el Pancho quien cogio el Franco? el Marco digo nosotros o ellos? no 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 bala 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 e nuevo dire ah ya me saco un emesis el pancho? no mames el pancho manda un saludo chris en el blanco toma lo tuyo perro nooo no mames pero aqui perdemos go no vayos no vayos no vayos la buena ya va a salir ¿Quieres subir o que? Si ¿Tienes arco? No Ahora si Pues ¿Te vas a caer? Si voy a caer, voy a caer Si voy a caer, voy a caer Venga ¿Una treasure there? Ah Ya lo hacen porque me tumba El Suspir y no tiene en Repair El Suspir y no tiene en Repair Que pedo mi Eduardo estoy jugando con un hacker Está bien Venga, venga, venga Miguel No es que ya me tenía en Red Rob Madre Hay cosas ahí Tres 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 ¿Qué? ¡Reviveme idiota! ¡Puta madre! No pero pa, él lo mataron entre 3 Fue así, instantáneo. No, Chou, ya se... No, ya se presente. Ya, ya, ya le empató, ya le empataron. Así quedate. Oh, esto se derrea bien. No, no se va. Tienen fuego. Va, 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 va. No, marica. Vaya, vaya. Ahí está, izquierda. Ahí están los dos. En la derecha. No te cruces por delante. Oh, mami. Senpai dos, güey. Creo que se me encasquilló el arma, cabrón. Vela, Albert. Easy, you suck. Ah, jajaja. Y yo, yo voy por el socio. El beat. Así, la tiradera y tales. Ven, ahí va. Oh, gente. Me hagan mis mis monstruos. Y ya que ya están, estos son los dos. Ah no, si lo ha matado Marika, vienen todos No se atiro, es que no voy a entrar No mames Se acabó toda la bala Se me laggeó esta mierda Me dio dos balas ahí No mames No voy a estar igual Que pedo mi Bryan, como andas? Falta Se unir Que se basa El Libre Juegue, juegue en vez de estar escribiendo No, ese marica se mandó a matar Marica, matelo, Uzi Juegue, ese pirón es muy malo Juegue, 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 juegue 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 Jueguegue Jueguegue Jueguegue, juegue Jueguegue, juegue Jueguegue, juegue Jueguegue, juegue Jueguegue, juegue Jueguegue, juegue Jueguegue, jueguegue Jueguegue, jueguegue, jueguegue Jueguegue, juegueguez Espera, no he acabado contigo No, no creo, mi Alan Mete, Manuel, ¿no tienes, güey? No digas eso, papi Si quieres te vendo uno, mejor, papi Ay, ay, ay Ay, es mexicano, pensé que era colombiano, Alberto, perdón No, 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 no Buenísima, Grinders No tienes donde esconderte Buena, don't you William Domínguez, Simon, gracias por tu laje Come, Uca Uca, Uca El que la encuentra se la involucra Yo mejor ponle Warzone, güey A mí no me vendes una, ni... A mí regálamela No digas mamadas, Mary Uca, uca Chupala Uca, uca Chupamela Uca Uca Gracias. 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 Oye, vienes cuando encontré la partida, ¿no? Vienes cuando encontré la partida. 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 Vienes cuando encontré la partida.